Con una pregunta voy a responder a lo que me ha dicho hermosa mujer Un poco rígido por tu comprensión, esto le ha dolido a mi corazón Que ya no me quieres, que me manche ya, que otro amor tú tienes para continuar Y yo te contesto por la ansiedad, con una pregunta circular ¿Cómo quieres que me vaya así? Mi cariño espero te lo di ¿Cómo haré para olvidarte amor? Si te llevo aquí en mi corazón ¿Cómo haré para dejarte amor? Si tú lo eres todo para mí ¿Cómo soportar este dolor? ¿Cómo diste que era amor? Mucho cariño para la gente del 7-9 Y M.G. Producciones Una pregunta voy a responder a lo que me ha dicho hermosa mujer Un poco rígido por tu comprensión, esto le ha dolido a mi corazón Que ya no me quieres, que me manche ya, que otro amor tú tienes para continuar Y yo te contesto por la ansiedad, con una pregunta circular ¿Cómo quieres que me vaya así? Mi cariño entero te lo di ¿Cómo haré para olvidarte amor? Si te llevo aquí en mi corazón ¿Cómo haré para dejarte amor? Si tú lo eres todo para mí ¿Cómo soportar este dolor? ¿Cómo diste que era amor? Así, así, veradito, veradito Orgullosamente de la Cunda Nacional del Petróleo para ustedes Un amor Para toda la República Mexicana ¿Cómo quieres que me vaya así? Mi cariño entero te lo di ¿Cómo haré para olvidarte amor? Si te llevo aquí en mi corazón ¿Cómo haré para dejarte amor? Si tú lo eres todo para mí ¿Cómo soportar este dolor? Como diste que era amor ¿Cómo quieres que me vaya así? Mi cariño entero te lo di ¿Cómo haré para olvidarte amor? Si te llevo aquí en mi corazón ¿Cómo haré para dejarte amor? Si tú lo eres todo para mí ¿Cómo soportar este dolor? Como diste que era amor ¿Cómo quieres que me vaya así? Mi cariño entero te lo di ¿Cómo lo dijeron que me vaya así? Mi cariño entero te lo dijeron de estará en mi corazón